Buenos días, señores y señores, amigos oyentes. Bienvenidos un jueves más a Cruz de Guía, el programa de Vive Radio Valladolid dedicado a la Semana Santa. Mientras seguimos avanzando por el camino de la cuaresma hacia el Domingo de Ramos, en el programa de hoy vamos a hablar precisamente de la decoración floral como parte fundamental de los pasos, un aspecto que se cuida cada vez más en la Semana Santa y que adquiere la categoría de arte. También nos vamos a acercar a la cofradía de la Veracruz, que tuvo el honor de coronar a su imagen titular el pasado mes de septiembre. Para ello nos acompaña en este primer bloque Leopoldo Adiego, propietario de Flores Rebeca, que tiene cada año la responsabilidad de la ornamentación de numerosos pasos de Valladolid desde hace ya mucho tiempo. Buenos días, Leopoldo. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Comentábamos antes, en estas fechas ya empieza la actividad frenética propia de la cuaresma, ¿no?, con triduos y actos litúrgicos que de alguna manera motivan a las cofradías a adornar ya expresamente las capillas y los altares. Por supuesto, estamos ya en plena faena y en plenas disquisiciones en cuanto a formas, maneras, flores que va a haber este año con un problema, que tenemos un adelanto de la fecha y todavía hay un tipo de flor o algún elemento que no está en plena producción. Porque cae demasiado pronto. Cae demasiado pronto, ha hecho frío, ha hecho calor, la flor no ha tirado hacia adelante y, claro, cuando se notan estos 20-25 días de diferencia, el campo lo nota. Y a la hora de configurar la decoración, ¿qué diferencia fundamental existe entre una capilla, un retablo, un altar y un paso, desde el punto de vista de las flores? Es muy diferente. Primero el retablo, el paso, la capilla que se va a hacer un besapié y esas cosas, jugamos solamente con un plano, que es el plano frontal. En cambio, en un paso jugamos con todos los planos de todos los sitios y de todas las maneras para poderlo ver. Las flores normalmente se cogen de acuerdo con alguna directriz que marca la cofradía, vosotros aportáis alguna pauta, ¿cómo se procede en estos casos? Se hace un estudio de, cuando nos encargan el paso, se hace un estudio del paso y de la imagen. Y luego hay preferencias, hay cofradías que les gusta cambiar en cuanto a tipo de flor, un año u otro, y sobre todo hay otras que quieren mantener el estilo que han ido sacando durante varios años. Entonces, llegamos a un acuerdo y esas cosas, o hay proposiciones de las que nos dejan salir adelante y decir, pues este año viene muy bonita, por ejemplo, las orquídeas, se les puede proponer en orquídeas o les puede proponer en otro tipo de flor, y es lo que hacemos, lo que restauramos un poco. ¿Y les cuesta trabajo innovar o a veces se aferran más al esquema clásico, las cofradías? No, el costo de trabajo innovar, hablo por mi caso, que llevamos ya muchísimos años, confían mucho en el estudio que hacemos previo al paso, porque no solamente es llegar y colocar flores. Hay que hacer un estudio del paso, las formas que tiene, lo que se puede dejar ver, lo que no se puede dejar ver. Y ahí presentáis opciones, por así decirlo. Presentamos varias opciones o presentamos una forma de hacerlo, y sobre eso ya matizamos un poquito en cuanto al tipo de flor que va a llevar y las formas que va a llevar. ¿Normalmente cuáles son las flores más empleadas? Pues hay un gran abanico, depende un poco de la cofradía, hay entre rosas, nardos, hay clavel, gladiolo, lilium, un abanico muy, muy, muy amplio. Y cada una tiene un simbolismo determinado o digamos que no, es decir, todas representan una misma imagen. No, buscamos sobre todo colorido, que el colorido sea un poco referente a la talla que va a llevar el paso. Si es un Cristo, pues que sea un tono en rojos o en azules o en malvas y esas cosas. Y si son vírgenes, pues darle un color más atractivo del blanco, rosas, colores claros. En el caso de Valladolid y Leopoldo, que contamos con una imaginería tan monumental, entiendo que la decoración tiene que tener la virtud de no tapar, entre comillas, la categoría artística de la talla, ¿no? Nuestro lema siempre ha sido que la flor acompaña, pero no oculta. Tiene que acompañar a la imagen, al paso, tiene que realzarlo en sí, pero lo que no tapamos nunca o no debemos tapar nunca es la iconografía, por supuesto. ¿Y las flores de dónde proceden? Porque ahora que se habla tanto de globalización, echas un vistazo y ves que llegan de medio mundo, ¿no? O sea, de todas las latitudes. La flor en estos momentos está viniendo de todos los sitios, desde Holanda, de Colombia, Ecuador, Chile, España, de todos los sitios. Siempre y cuando tengan la producción suficiente como para mandarlas y que puedan venir en perfectas condiciones. Y en fechas previas, ¿cómo las conserváis? ¿Se somete a algún tipo de tratamiento frigorífico para que estén tersas? Sí, la flor siempre viene cerrada, con lo cual tiene que tener unos días de apertura en tienda, coger la apertura perfecta o óptima que nosotros queremos en ese momento, y luego hay que tenerla dos días mínimo en frío para que coja tersura y rígidez. Y una vez instalada en el paso, ¿cuál es un poco el tiempo de duración en buenas condiciones? Normalmente hay flores, depende del tipo de flor, claro, pero hay flores que duran una semana, hay pasos que se adornan el lunes y salen el viernes perfectamente. Otros que llevan un tipo de flor que tiene una caducidad más perecedera, pues duran tres, cuatro o cinco días. Pero generalmente la semana están en perfectas condiciones, aunque haya que retocar un poquito. Y por explicarle un poco al público, están sobre un soporte, entiendo que de esponja, ¿no?, que mantiene la humedad en buenas condiciones. Hay que llevar una esponja especial para la flor cortada, que esa tiene un agua, que hay que mantenerla en agua, hay que ir de vez en cuando, pues cuando haya pasado dos o tres días, ir aportándole esa agua, esa esponja un poquito, para que la flor siga tirando de ella, y va perfectamente. Y para decorar un pasotipo de la Semana Santa de Valladolid, ¿cuántas horas hacen falta? ¿De estancia física en...? Depende de pasos. Hay pasos que son más difíciles por sus movimientos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el más difícil por cantidad de tarrinas y de cantidad de esponjas es Angustias. Uno de los más difíciles porque lleva mucho y hay que colocarlo en unos sitios muy determinados. Luego hay otros pasos que al tener una superficie mucho mayor, pues llevan el mismo tiempo, porque claro, hay que hacerlo ellos, pero complica menos. ¿Pero en horas cuánto puede ser? Pues en horas, calcula que un par de horas, mínimo, entre que se empiezan a colocar, sujetar esponjas, bandejas, los verdes y todas esas cosas, un par de horas. El hecho de que la imagen pueda ir en andas, con el cimbreo, el vaivén o sobre carroza, ¿a vosotros os supone alguna diferencia a la hora de plantear la colocación? Entiendo. No, en cuanto a diferencia de colocación, no, pero sí en estética. La flor en andas luce muchísimo más que en unas carrozas, porque tiene un movimiento, un movimiento natural. La flor adquiere su esplendor cuando tiene un movimiento que no lo tiene en una carroza. Eso es evidente, claro, a todos los efectos. Oye, y en el caso vuestro, por ejemplo, entiendo que la Semana Santa supone una parte fundamental de vuestro negocio durante el resto del año, ¿no? Es decir, que es una de las vías fundamentales de ingresos para vuestra empresa. No es tanto como reluce, como yo digo, como la gente piensa. Como la gente se piensa. Primero, porque hay que tener muchísima cantidad de flor, flor que hay veces que se desecha porque no ha abierto en condiciones, porque no está en perfectas las óptimas condiciones, el volumen que luego hay que traer de flor, y que siempre tienes que estar preparado para un evento de que se haya partido, se ha roto, al subir a poner un candelabro, al poner una tarrina y esas cosas, se ha roto algo que hay que reponer o hay que hacerlo. ¿Cómo os organizáis estos días? Es decir, los de Domingo de Ramos a Viernes Santo, ¿tenéis refuerzos de plantilla? ¿Cuántas personas trabajáis? Hay gente que nos echa una mano y esas cosas, que está en tienda cortando flor, preparando la salida. Porque si no sería imposible. Imposible, imposible. Luego hay repartidores que van llevando las flores a cada cofradía en el momento determinado para cuando nosotros ya llegamos, esté ya la flor allí más o menos colocada y puesta en su sitio, y a partir de ahí empezamos y comenzamos. Y como llevas haciéndolo ya muchos años, me imagino que menos nervioso que al principio, ¿no? Ya tienes una solvencia, ¿no? Creo que cada año más nervioso. ¿Más nervioso? Sí, porque cada año... Es mucha la responsabilidad. Más responsabilidad y cada año quieres que salga perfectamente y esas cosas. Una pregunta, Leopoldo. Si en vez de estar en Valladolid estuvieras en Murcia o en Sevilla, ¿el planteamiento de los diseños sería parecido? En Sevilla es mucho más estricto. En Murcia es mucho más innovador, para gustos, en cuanto a tipo de flores, variedad de flores que ponen. Lo que sí estoy convencido es que estaría multimillonario. Porque el castellano siempre es más austero. Más austero en cuanto al pago, pero en Sevilla se gasta muchísimo más dinero y en Murcia ni te cuento. Bueno, pero muchas veces a lo mejor no es tanto cuestión de dinero como de buen gusto y de criterio, ¿no? De saber lo que se quiere hacer. Hay que poner sobre todo el buen gusto y el bien hacer. Pero claro, hay veces que, por Murcia yo siempre lo he dicho, que hay veces que hacen adornos, que el adorno es lo importante y la talla es lo secundario. ¿Y cómo está vuestra profesión en este momento? El arte floral, es decir, ¿se va evolucionando? ¿Tenéis algún tipo de conversaciones entre vosotros, convenciones, congresos, formación, entiendo? Sí, tenemos formación continua, tenemos congresos, nos reunimos varias veces al año en diferentes escuelas y diferentes sitios para comentar. Ver tendencias, también gustos de la gente, cambios. Porque claro, no solamente nos deñimos a Semana Santa, sino que tenemos un periodo de años que es más amplio que la Semana Santa. ¿Y hay relevo? ¿Hay gente joven interesada en la profesión? Hay gente interesada y sobre todo hay gente preparada. Ahora se le está dando muchísima importancia al saber hacer. Porque el trabajo floral no es solamente poner cuatro o seis flores, sino que lleva toda una técnica, una técnica de conservación, una técnica de pinchado, una técnica de volúmenes. Todo eso se está dando muchísima importancia. Y hay no solamente escuelas que lo están haciendo, sino que ya hay profesión de florista, que antes no lo teníamos. Ayudante florista y maestro florista. Bueno, pues eso está bien, ¿no? Es decir, que hay un nicho de empleo vinculado, otro más, ¿no? A la Semana Santa. A Semana Santa y al resto de años, claro, que también hay muchas cosas. Pues muchas gracias por tus palabras, Leopoldo. Ha sido un placer tenerte con nosotros y que disfrutemos todos de una magnífica Semana Santa. Pues esperemos que sí, que sobre todo nos acompañe el tiempo y que todo salga maravillosamente bien como ha salido hasta ahora. Y que sea casi como la del año pasado, que fue extraordinario. Estoy seguro que sí. Muchas gracias. Esta marcha que está sonando entiendo que será muy de la grado de nuestra invitada, de María José Fernández, alcalde presidenta de la Cofredía de la Veracruz, porque es una pieza muy especial para todos vosotros. Buenos días. Buenos días. Pues sí, además es que en cuanto ha sonado el primer acorde, se me sigue volviendo a poner un poco la piel de gallina. Y recordando ese 23 de septiembre, donde ese día que coronamos a Nuestra Señora de los Dolores, la marcha que compuso Abel Moreno con motivo de la coronación. Vamos a hablar ahora efectivamente de la Cofredía de la Veracruz, que es la más antigua de la ciudad, porque data de finales del siglo XV, vinculada al convento de San Francisco y muy conocida por presidir su templo, la monumental calle Platerías, de la que dijo Cervantes, que era la calle más hermosa de Europa. Efectivamente. Como recordarán nuestros oyentes, el pasado 23 de septiembre, sábado, tuvo lugar la coronación canónica de su imagen en la catedral, de manos del arzobispo. Un acontecimiento único, preparado por la hermandad durante los últimos años, en el que Valladolid se echó literalmente a la calle para acompañar a la dolorosa de Gregorio Fernández en su 400 aniversario. Así fue la fecha histórica para recordar. Bueno, han pasado ya cinco meses, todo salió bien, un día magnífico, una tarde-noche de grave temperatura, y yo creo que al final se consiguió un poco, María José, lo que pretendíais, que Valladolid se echara a la calle para vivir una celebración de ciudad fuera de la Semana Santa, que también es muy importante. Pues sí, la verdad que elegir la fecha tampoco fue sencillo, porque se podían barajar distintas opciones, y al final, bueno, pues todo confluyó para que saliera perfecto el día perfecto, y la participación por parte de otras cofradías, público, no cofrades, que ese día se iban encontrando en la calle cuando iban andando, pues esa procesión magna que se celebró el día 23. ¿Cuándo empezasteis a trabajar en ello? Y no sé si fue antes de la pandemia, o se afectó el parón de esos dos años, o la decisión ya estaba tomada y había una comisión al efecto para abordarlo. El trámite llevaba ya varios años. El primer paso es solicitarlo al arzobispado, y fue concedida en el año 2017. Desde luego que desde el 17 al 23 son seis años en los que poco a poco vas proyectando pues todos los actos que conllevan una coronación. Al final, la mayor parte de los actos se reducen al último año, al 2023, parte del 22. La pandemia sí que es verdad que fue un poco una brecha que hizo, pero bueno, enseguida nos recuperamos y adelanta. ¿Y cómo se organizó un programa de esta naturaleza tan amplio? Porque hubo actividades de todo tipo, cartel, vídeos, conferencias, un libro editado al efecto, dos composiciones musicales, es decir, cubrís todos los flancos prácticamente para que no quede ningún detalle suelto. Eso lleva muchas horas de trabajo, entiendo. Sí, y luego muy importante que yo creo que se ha visibilizado también lo que es una coronación, que es todo el proyecto de caridad, de acción social. Porque ha habido cuatro proyectos sociales en diferentes lugares, nos puedes hablar de ellos. Sí, 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 sí. A la hora de ejecutar y bueno, de ir organizando todos los actos, pues vamos, no se hicieron tampoco por importancia o relevancia. Había que buscar quién hacía la corona, había que... La corona la hizo un orfebre de Valladolid, ¿no? Efectivamente, Antonio Zúñiga y había que darle también un papel protagonista al cartel, a la música, a los cultos, un quinario y saber, bueno, pues qué personas, qué sacerdotes, en este caso fueron obispos y arzobispos de distintas diócesis de España y de regionales que vinieron. Entonces, bueno, de todos modos, como en la Veracruz tenemos también distintas secciones, pues fuimos asignando también tareas a cada una de las secciones y entre todas confluyeron, bueno, el trabajo final. Se hacen también dos composiciones musicales, ¿no? Una la hemos escuchado, que es La marcha reina de la platería, de Abel Moreno, y luego hay otra de cornetas y tambores. Vale, y hay otra tercera también. Otra tercera. La marcha reina del maestro Eugenio, que también se tocó el día de la coronación. Bien, es otra composición que, por desgracia, no tuvimos oportunidad, sí que era nuestra idea haberla podido estrenar, pero problemas con los horarios y las presentaciones, que no pudo estar tampoco el compositor, pero sí que se estrenó el día de la coronación. Y un libro que se editó para la ocasión, obra del historiador Javier Burrieza, que también es un hermano de la cofradía. Sí, sí, también la parte cultural la teníamos ahí cubierta. La Veracruz no tenía una historia, o sea, sí que había ciertas guías y artísticas, pero adolecía de eso, de una historia de la Veracruz. Y, bueno, el hermano Javier Burrieza, que generosamente ha regalado el libro a la Veracruz, pues teníamos una deuda pendiente también con, no solo con los cofrades, sino con mucha gente que quería tener en sus manos un poco la historia, que no es solo historia de la cofradía de la Veracruz, sino historia también de la ciudad de Valladolid, que iban siempre de la mano. Bueno, de esa celebración durante horas, tanto en la catedral como con la ceremonia religiosa, con la misa de coronación como en las calles, ¿con qué momento te quedas por su emotividad? ¿Qué recuerdo tienes especial de alguno? Pues, hombre, el momento en que el arzobispo don Luis pone la corona a la Virgen, ese fue, bueno, muy bonito. Y fíjate que yo me quedo en el momento en que la Virgen entró otra vez en su templo coronada. Aparte que me prometí que no iba a llorar en toda la coronación, pero en ese momento brutan las lágrimas. Ves todo el trabajo que se ha hecho, ves la respuesta de los cofrades y del resto de los que ahí estábamos. Y yo creo, yo me quedo con ese momento. Porque vosotros, de alguna manera, sois los impulsores de la celebración, pero logra ese éxito por la colaboración también del resto de cofradías de la ciudad y de algunas llegadas de la provincia también, ¿no?, como fue el caso. Desde luego, yo no me cansaré de dar las gracias y agradecer públicamente todas las cofradías penitenciales y de gloria, que es complicado que un 23 de septiembre, un sábado, movilizar a tus cofrades para participar en un evento que no es de tu cofradía, sí que es de tu ciudad. Llevar las imágenes, montar los altares, incluso llevar bandas para participar ese día. Evidente, también tuvimos cofradías de Veracruz desde fuera de Valladolid, que también nos acompañaron, así que, bueno, fue estupendo. La verdad que la colaboración total y yo súper agradecida. ¿Crees que es fundamental, de alguna manera, con celebraciones como la de la coronación, aunque no siempre se puede hacer, claro, no puedes coronar todas las imágenes, contribuir a desestacionalizar la Semana Santa, que haya celebraciones vinculadas a la religiosidad popular durante todo el año en las calles de Valladolid? Sí, y de hecho en Valladolid hay actos, a ver, todos, sí que es verdad que se concentran la mayor parte en Cuaresma y en Semana Santa, pero tenemos cantidad de actos de otras cofradías. Bien, ahí tenemos la cofradía hermana de La Pasión, que tiene una de sus procesiones principales, y es en el mes de octubre Nuestra Señora Santísima Vija de La Pasión, y que sorprende muchas veces a los que no son cofrades encontrarse una procesión un mes de octubre, pero yo creo que tendríamos que intentar dar más visibilidad a estos otros actos fuera de la Semana Santa. En Semana Santa, público, tenemos siempre. Además, octubre es un mes muy mariano, ¿no? Deja de ser el mes del rosario. Efectivamente, exacto. Y bueno, son más cofradías las que tienen a lo largo del año otros actos fuera de Cuaresma y de Semana Santa. ¿Y cómo se plantea ahora la Semana Santa de 2024? Entiendo que con un subidón de autoestima después de lo que pasó el año pasado. Bien, sí, pero bueno, con los pies en el suelo y no pensando que tenemos todo el trabajo ya hecho, sí que es verdad que seguimos recibiendo muchísimas felicitaciones. La gente se sigue acordando muchísimo de ese 23 de septiembre, pero la cofradía sigue. Y tenemos que seguir trabajando en nuevos proyectos y que, bueno, que se siga ilusionando la gente con cosas que no solo vivamos ahora ya solo del recuerdo, que está muy bonito, sino que sigamos mirando hacia el futuro. ¿Cuántos hermanos sois en este momento? Pues estamos en torno a los 1.200 cofrades. Y me comentabas antes que sí está habiendo mayor afluencia de altas a la hermandad que en años anteriores, probablemente por el efecto que ha tenido la propia coronación. Sí, hombre, en 2023 hubo una masiva entrada de nuevas altas. Nosotros tenemos dos imposiciones al año, una que se hace ahora en Cuaresma y otra que se hace en septiembre. Y bien, la que por las altas recibidas no sé exactamente cuántas hay a día de hoy, pero tenemos los números, estamos recuperando los números de los años prepandemia, porque sí que es verdad que después de la pandemia tuvimos unos dos años complicados. El no poder salir en procesión se condiciona mucho a la hora de decidir si me hago o no me hago cofrade. El patrimonio escultúrico de vuestra cofradía es realmente espectacular, ¿no? Un auténtico museo en el interior de la iglesia. ¿Son conscientes los integrantes de la hermandad, de las joyas que tenéis? Pues algunos sí, somos conscientes de lo que tenemos. Sí que es verdad que a veces quedamos un poco eclipsados por, bueno, cuando tenemos ciertas tallas, tenemos tanto a Gregorio Fernández, empezando por nuestra Virgen de los Dolores o nuestro atado a la columna, pero luego tenemos otras piezas que podemos llamar secundarias, pero que seguimos rindiendo culto, como es nuestro Cristo del Humilladero, nuestro Cristo de la Oración del Huerto, que bueno, que tienen también su papel protagonista. Me decías antes que vienen a veces directivos de otras cofradías de diferentes puntos de España y se quedan asombrados, ¿no?, de la riqueza de vuestras imágenes. Cuando vienen y ven todo el patrimonio que hay en el Templo Penitencial de la Veracruz, quedan realmente sorprendidos. Y la primera pregunta que nos suelen hacer siempre es, ¿cuántos cofrades sois? ¿Qué cuota pagáis? ¿Y cómo mantenéis esto? Es que de eso también te quería preguntar. Claro, sois una cofradía con el templo en propiedad, es un templo vuestro. Eso supone una carga constante de mantenimiento y un gasto enorme comparado con otras hermandades que están en parroquias, ¿no? Sí. No sé si es posible siempre sufragarlo o siempre estamos con el agua al cuello, como pasa en otras cofradías. Hombre, se sufraga, se sufraga porque llamamos muchas puertas, pedimos muchas ayudas, tenemos donativos. Pues este año pasado, en 2023, la Junta de Castilla y León nos concedió una subvención para acometer las reparaciones de tejado, de obras de mantenimiento del templo. O sea, pongamos, por ejemplo, es que arreglar una cometida de una reparación de un tejado supuso a la cofradía en el año 2018 180.000 euros. Mucho dinero. Mucho dinero que está la cofradía pagando con mucho esfuerzo. Pero bueno, es que si no tenemos templo, hay que mantenerlo. Claro. ¿Cuesta mucho organizar la procesión de reglas, sacando los pasos por parte de vuestros cofrades? Bueno, pues eso se lo preguntamos al jefe de orden, pero son personas que ya están súper cualificadas, que llevan muchos años haciéndolo. Siempre intentamos que cuando sale la planta procesional está todo, está todo, tenerlo todo organizado. Siempre al final surge algún imprevisto, pero bueno, es la salsa de la preparación de las procesiones. Y la relación con las cofradías que procesionan las imágenes, entiendo que es cordial, ¿no? Yo a día de hoy, vamos, yo tengo buena sintonía con las cofradías que llamamos residentes, que tienen, que nuestro patrimonio son procesionados por ellas y a día de hoy fenomenal. Y para ir concluyendo, ¿por qué hay tantas mujeres, o en casi todas las juntas directivas hay un número notable de mujeres y luego muy pocas realmente al frente de las mismas como presidentas o alcaldesas? Pues yo creo que, bueno, estamos abriendo poco a poco ya hay barreras. El mundo, tengamos en cuenta que las mujeres tampoco hace tantos años que podemos participar activamente en la vida, en las procesiones. Y bueno, y Valladolid fue una de las pioneras también en este campo. Pues porque estar al frente de una cofradía exige muchísimo tiempo y muchísima dedicación. Entonces, que no quiero decir que seamos superwoman, si me permite el anglicismo, pero sí que necesitas tener un apoyo importante en la familia. Veracruz, poco a poco, son cada vez más las mujeres que están con responsabilidades en las juntas directivas y espero que siga siendo así. Yo he abierto un poco ahí el camino, he sido la primera alcalde presidenta de la Veracruz y espero que no ser la última y que dentro de poco... Yo es que defiendo muchísimo que la mujer tiene que tener un papel protagonista y estoy visibilizando mucho la mujer, por lo menos en nuestra penitencial. Entonces, ¿se anima hasta que otras mujeres en Valladolid puedan dar el paso? Hombre, vamos, yo estaría encantada. A día de hoy solo somos dos mujeres al frente de cofradías penitenciales y animo a que sean más las que tomen esta decisión de ponerse al frente. Pues María José, muchas gracias por tus palabras, por tu colaboración. Que vaya todo bien. Muchas gracias a vosotros. Y que tengáis en la Veracruz también una gran Semana Santa 2024. Pues muchas gracias, Nacio. Bien, antes de finalizar, como apuntos más relevantes de agenda, les indicamos que mañana viernes comienza el solemne trido en recuerdo del prendimiento de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari y el día 25, domingo, en la misa de 12.30. Por otro lado, la hermandad de Nuestro Padre Jesús atado a la columna organiza el Pregón Cofrade que tendrá lugar el próximo viernes, mañana viernes, a las 8 de la tarde en la Iglesia de las Esclaves del Sagrado Corazón de Jesús en la Plaza de El Salvador y que pronunciará nuestro compañero Feliz Ángel Carreras, director del digital Tribuna de Valladolid. Asimismo, el próximo domingo, en la Veracruz, tendrá lugar la misa cuaresmal en honor del Eceomo de Gregorio Fernández. Y ya por último, recordar también que ese mismo día, el domingo, a las 6 de la tarde, la Iglesia de San Pedro Apóstol, en la calle Real de Burgos, acogerá el certamen musical Miguel Ángel del Barrio con presencia de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía de Lanzareno de Peñafiel, la agrupación musical del Santísimo Cristo del Perdón y la banda de cornetas y tambores de la Cofradía de la Sagrada Cena. Pues hasta aquí hemos llegado un jueves más, que tengan una buena semana y nos vemos en siete días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!